Cientos de personas se acercaron hoy al templo de San Juan Bautista en Amatitlán para participar en la Eucaristía de Veneración de la Consagrada Imagen del Niño Dios de Amatitlán, misma que recorrió las calles y avenidas del municipio Mención. La imagen fue declarada como patrón de San Juan Bautista en Amatitlán en 1549, cuando fue trasladada de la capilla Pampinchi a la parroquia referida. Así como cada 3 de mayo, los feligreses con velas en mano presentaron sus súplicas, agradecimiento y compromiso de fe al Niño Dios. Infantes y adultos durante el recorrido procesional ovacionaron el anda con aplausos, silbidos y bombas pirotécnicas, además de las coloridas alfombras. Después de ser llevada en hombros de los devotos, entre la brisa del lago de Amatitlán y al ritmo de las melodías de los instrumentos que armonizaban la llegada de la imagen a la playa pública del referido lugar, esta fue recibida por no menos de 15.000 visitantes que se unieron a la festividad. Durante el recorrido sobre las aguas del lago, decenas de familias que viven cerca de la orilla de este realizaron un altar en conmemoración del Día de la Cruz, que también se festeja el 3 de mayo, además el Día de los Albañiles. La imagen llegó hasta una silla de piedra donde permaneció hasta hoy a las 18 horas, para hacer un viaje de retorno e ingresar al templo a las 22 horas. Esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2007. Para Tesea Teleinformo, Noe Pérez.